De noche la penumbra se apodera de colonias y parques en Puebla capital. Estos espacios en los que las familias disfrutaban al terminar el día, ahora lucen casi desérticos. La oscuridad es más que una simple falta de luz, es el reflejo de un problema que expone a los poblanos como usted y yo. La ausencia de alumbrado ha convertido a estos lugares en zonas de incertidumbre y miedo. Nada más venimos por un ratito, una media hora, ya regresas a la casa porque no hay iluminación. Le hago una pregunta, ¿usted como padre, como madre de familia dejaría que sus hijos después de hacer la tarea en la tarde, noche, vengan y jueguen en un parque como este, a oscuras, tenebroso? Yo creo que la respuesta sería que no, porque mire, todos los juegos están abandonados en medio de la oscuridad y es por eso que en muchos casos, al caer la noche en parques como este del barrio de los Remedios, pues prácticamente se quedan solitarios por ahí alguna que otra persona que lo utiliza bajo su propio riesgo. Desafortunadamente, en estas condiciones se encuentran muchos en Puebla. Detrás del problema se esconden dos causas, el robo de luminarias y daños en el cableado de energía eléctrica. Los robos, principalmente nocturnos, dejan postes vacíos, mientras que los incidentes que perjudican el estado de la red eléctrica demoran días, semanas o meses en ser atendidos por la autoridad. Yo acá siempre ando reportando al 072 que vengan a componer, arreglar, pero no quieren. ¿Cuánto tiempo tiene esta situación? Ya tiene un mes, un mes y medio, que no tiene luz. Y luego vienen que roban. Yo tengo una lámpara de las que se querían robar unos chavos. El problema no entiende de zonas. Ocurre al norte, en la colonia Miguel Hidalgo, en el oriente, en la colonia Resurgimiento, como en la zona céntrica del barrio del Refugio. Y la exigencia de los vecinos a la comuna es la reiluminación de estos espacios, que así como regrese la luz, los hará sentir más seguros. Sí, ahorita acá no hay luz, pero sí corre en peligro. Para pasar es de las 9, las 10 de la noche, como estas horas. ¿Cómo se siente uno caminando así, entre la oscuridad? Pues... Se siente uno insegura de pasarse por acá. Por ahora, solo la luz de los carros, la que refleja en algunos hogares y negocios, es la que ilumina donde las lámparas no lo hacen más. Pero, ¿hasta cuándo? Aldo Hernández, Imagen Noticias.